Dios quiera que me lo saque ¿Para qué? ¿Estás nerviosa? Sí Ya estamos aquí otra vez Por cierto, no os lo he dicho, pero Estoy súper nerviosa Que voy a estar, vamos, con el mazo dando La cara de una suspensa Entonces como que me pillo con el ojo cerrado medio abierto Así que a ver si me da suerte Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Mi nombre es Raquel para los que no me conocen Y en el vídeo de hoy Lo primero que vamos a hacer son ahora las 7 y media de la mañana Tengo cita a las 9 menos 20 para sacarme El carnet de conducir ya en la segunda parte Porque en la primera parte ya sí que la tengo Nada, estoy bastante, bastante, bastante nerviosa Para los que seáis nuevos en el canal Mi nombre es Raquel y soy una española viviendo en Estados Unidos Y aunque llevo 500 años viviendo aquí Todavía no me había sacado el carnet de conducir Tengo dos vídeos ya del carnet de conducir Uno en el que me pongo a estudiar Y os explico cómo funciona, cómo es de barato Las diferencias con España, que es mi país y así Y luego otro en el que voy a sacarme el teórico Y apruebo, gracias al señor Y ahora está la tercera parte Y espero que sea la definitiva, la última Hoy voy a sacarme el práctico Que no lo dije en el otro vídeo Con la emoción Pero pagué 38 dólares Creo que no tengo que pagar nada más Y de hecho puedo fallar tres veces Y si no, a la cuarta tengo que empezar todo el proceso desde el principio Vamos a ver lo que pasa Ahora mismo no estamos haciendo un café Para irnos al menos con eso en el cuerpo Y ya está Me he puesto súper cómoda Con sudadera Y pantalón hiper ancho Esto me tengo que poner las zapatillas, no voy a ir así Pero bueno, con esta ropa voy súper, súper cómoda Para conducir y para todo Y medio presentable Así que Me he levantado para darme una ducha Y cuando me he metido en la ducha Digo a tomar por saco Me he lavado el pelo y me lo he lavado todo Porque quería estar como No sé, como súper lista para el examen Súper limpita, súper fresquita Súper despierta, súper todo Así que a ver si funciona Aquí está mi cafelito Tenemos todos los muebles de la terraza así Porque anoche llovió un poco Y antes de la noche también ¿Sabéis cuando os dije hace unos vídeos que echaba de menos 7? Pues espero que no me llueva el día de mi examen Ya que no llueve nunca aquí Por favor que no me llueva el día del examen Que no tiene pinta Porque está el sol bastante salido Pero están haciendo últimamente unos días súper feos Y eso, anoche llovió Y antes de la noche también Aquí estamos los tres tomando el sol Literal De buena mañana Mirad Gigi Hola Estoy mirando lo que se tarda en ir a la DMV esta A la DGT de aquí Esta vez vamos a un sitio diferente Al sitio en el que yo me saqué el práctico Porque el sitio del teórico estaba más cerquita de mi casa Pero las citas para el práctico Eran como para dentro de un montón de tiempo Entonces lo hemos cogido un poco más lejos Conducimos y ando más por saco Nos estamos terminando el café Y nos vamos Estoy súper nerviosa Voy a coger ahora todos los papelitos que llevé la otra vez Que ya os lo enseñé en el vídeo Básicamente son mi pasaporte Y aquí llevo mi green card y mi social security Luego tengo lo que me dieron de papeles De cuando me saqué el práctico Que por cierto mirad que foto Con los ojos a media aspa Que parece que me he drogado algo Porque justo cuando me hicieron la foto Y saltó el flash Yo cerré el ojo ¿Vale? Y entonces como que me pilló con el ojo cerrado medio abierto Y cuando yo vi la foto fue como Tío, yo sabía que había salido media aspa Porque me di cuenta de que estaba cerrando Cuando esto, pero bueno Y luego aquí tengo facturas Como cosas que demuestran que vivo donde vivo Y ya está Y luego dentro del coche Llevo el seguro del coche Luego dicen que conducir Vamos, hay gente que dice 20 minutos Pero Pau dice que él estuvo 10 minutos Otra gente eso Que es súper poco O sea, y que casi nunca sacan autovía Lo cual agradezco Porque si habéis conducido en Los Ángeles Sabéis que conducen como los locos Nos vamos ¿Hay un colibrí? ¿Hay un colibrí? Por cierto, no os lo he dicho Pero Jorge y Lidia Bueno, Lidia no Pero Jorge se levanta muy temprano por la mañana Y no decían que hora era Dijo a las 6 y media a las 7 Vio la puñetera mofeta O sea, que seguimos teniendo mofeta La mofeta la vio metiéndose debajo de casa O sea, por el agujero por donde se mete Muy fuerte ¿Te vas a pelear más mucho mientras hagan el examen? ¿Tú no puedes estar ahí? Lo siento Raquel ¿Estás nerviosa? Sí Tú eres de mala leche Tú estás nerviosa y de mala leche Ya me han dado todos los papeles Mis pegatinas Y voy a poner el coche Porque tiene que ir sentado al lado mía Yo tengo que conducir para llevar el coche para allá Aquí Tranquilos, nervios Nos vamos a poner esa pegatina Mira el coche de adelante Esa pegatina, si vas a alguna autoescuela Te ponen esa Estamos esperando ya en la cola de... No sé, supongo que en esta cola te harán bajar a ti Y se subirá el instructor, ¿no? Haremos el cambio Qué nervios, tío ¿Piensas que esto ya lo has pasado en España? Ya, no sé, te pones nerviosa No sé Te digo que yo nerviosa no pienso bien Este es el papelito de que estoy haciendo el examen Y esta es la misma pegatina que soy la examinadora, no, la examinada La cara de una suspensa ¿Sabéis cuando en el otro día os dije que me daba miedo por lo que había dicho mi primer profesor de autoescuela? El de España Que decía, en plan, la gente viene con vicios, tú no tienes ningún vicio, vas a hacerlo muy bien Y aprobé Pues yo creo que lo que me ha fallado hoy son mis vicios Ha dicho que no miro bien a los lados O sea, que miro en los retrovisores y así, pero que no hago... Que justo ayer nos dijeron, Blanca y esto Que no sé quién les había dicho que había que ser muy descarado, ¿verdad? Y no lo he sido, tío Había que ser descarado en plan de mirar para atrás Los stops, sí, los he hecho O sea, que va así Que como que llego muy rápido a los stops Que llego normal, o sea, se lo he dicho a Pau Digo, es que no he conducido así de bien Yo pensaba que aprobaba cuando he parado Y de precavida y de... O sea, que no lo digo en plan... Yo orgullosa Lo digo en plan de que te prometo, Pau Que no he atendido tanto a las señalizaciones Ninguna de las veces que he conducido aquí Ni con el Mini en Chicago Ni con este, ni con... Que me da coraje Pero bueno, me puedo examinar cuando quiera de nuevo Solamente tengo que pagar 8 dólares extra Y ya está, este es mi examen Y me da coraje encima porque sé conducir Encima dejo que más porque es como... Conduces... Es como tengo... Me dice, tú tienes el carnet en tu país, ¿verdad? Y yo, sí O sea, es como encima me haces esa pregunta Si sabes que se conducir para que... Puñeta Porque encima también la falla es como me podría decir Estás aprobada, pero por favor presta más atención En no sé qué, ¿no? Que eso también me lo dijo Lidia Que ella aprobó Pero que su examinador le dijo Estás aprobada Pero presta atención A mirar a tus alrededores En plan, cuando vayas a esto Me da mucho coraje Pero bueno, ya está Público esto para que sepáis Que todo el mundo suspende O que no todo el mundo aprueba Que también hay gente que sufre Y que... Que ya está Que así es la vida Que me tengo que examinar otra vez Y que menos mal que cuesta 8 en 800 Pero bueno, eso Ya estamos en casa Vamos a hacernos desayunar Son las 10 de la mañana Hemos perdido un montón de tiempo Y quiero decir que lo vamos a volver a perder otra vez El día que vayamos Que lo que queremos intentar es coger ahora Cita para mañana, pasado Lo antes que haya Y supongo que este vídeo continuará ese día Hoy es el día siguiente Me he puesto la misma sudadera Pero esta vez Leggings Bueno, me ve ahí en el espejo Me he puesto leggings Me he puesto todavía más cómoda que ayer Y nada, son menos 5 Vamos a salir ahora De camino otra vez a la ITV No sé si os lo dije ayer Sí, sí, os lo dije Que cogimos cita Y que pienso ir cada día Hasta que me lo saque Que por cierto Ayer Igual Cuando salí Estaba como un poco Me ha ido a la gafa Porque no me hace como muy limpia Y se refleja Se ve que es tan sucia El caso Que ayer cuando salí Qué rabia Que no sé qué Que no sé cuánto Más se perdió en la guerra Y luego me harté de reír Y eso no lo grabé ya Porque dejé la cámara Pero me harté de reír Porque empecé a poneros por Instagram Aquí una que ha suspendido El carnet Os acompaño No sé qué Y puse Hay alguien ahí Y empecé a mandar mensajes O sea es que me reí muchísimo Gente que ha ido hasta 8 veces No sé quién decía Que su prima había ido 11 veces No podemos valer para todo No podemos hacerlo todo perfecto O algo así Otras ponía ahí Que lo raro era Aprobarlo a la primera No sé La verdad es que me reí un montón Le quité La poca importancia Que le había dado Rollo También porque No cuesta mucho dinero O sea cuesta 38 Y ahora Hoy pago 8 Y ya está Es como que gastes Te van a hacer ahora Un montón de clases prácticas Y pues tipo en España Que es una pasta Entonces No había importancia Por el dinero Pero había importancia Por el tiempo que perdemos en ir Por los nervios que yo paso Evidentemente Y porque Bueno pues si me puedo ahorrar 8 euros Pues me lo 8 dólares Me lo ahorro Pero bueno que Eso La poca importancia Que le había dado Se la quité Me harté de reír Cogí la cita Y dije mira Voy mañana otra vez Y si no es mañana Pues será pasado mañana Así como te dejan No tienes tiempo de espera No sé si en España Tienes tiempo de espera O no Porque yo allí Sé que me lo saqué A la primera Que voy a estar Vamos con el mazo dando Hasta que suene la flauta Y ya está Hoy tengo que recordar Mirar un poco más Sobre mi hombro En plan que lo vea El que estoy mirando Que vea que hago El movimiento La velocidad Así que nada Voy a llenarme La botella de agua Que tengo bastante sed Y nos vamos A por ese carnet Tres minutos Y estamos En el sitio No estoy más nerviosa Que ayer Estoy nerviosa Porque Ahora ya sé Cómo es el examen Que por cierto No entra en autovía Ni nada Súper facilito Si es que Era absurdo Y me da miedo Eso Que de lo fácil Que es Si ya he suspendido Es como Da igual que sea fácil Pues ¿Qué vamos a hacer? Simplemente Los fallos Que sabes Que hiciste Pues Más atención Y ya está Listo Esto La mochila Con los 500 papeles Que tengo que llevar Ya estamos aquí otra vez Ahí están mis papeles Este queda el coche Que hay delante mío Y ya me toca a mí Y aquí está Todo ese examinador Estoy Súper nerviosa Principalmente Porque el único examinador Que hemos visto Es el que me examinó Ayer No quiero que me toque el mismo Como que tengo manía No quiero No quiero Estoy súper nerviosa Aquí hay menos cola Que ayer También hoy Es más tarde Ya eran Las ocho y media Y hoy son Las once y media Así que A ver qué tal Han pasado dos días Hoy ya es viernes Ayer jueves no fui Literal Fui miércoles Martes Miércoles Jueves no Porque no había cita Y hoy viernes Voy otra vez Estos dos días anteriores He ido por la mañana Hoy tengo que ir por la tarde Porque no había cita por la mañana Son ahora mismo las 3 de la tarde Me acabo de duchar Que he estado toda la mañana Haciendo barra Y sudada Fuimos a correr esta mañana He estado sudada Me acabo de duchar Me he puesto un moñito Para tener el pelo recogido La cara limpia Y también para no tener calor Hacen 37 grados en Los Ángeles Y os voy a enseñar El outfit del día Viendo que esta semana He estado un montón En contacto con vosotros Por Instagram Me ha encantado No sé Me he reído muchísimo Aparte de todos mis desastres Eso Me habéis hecho reír Y pasármelo bien Y verle el lado No tan grave a todo Aunque tenga dos cates Aquí delante mío Esta semana Había bromas Con que yo llevaba La misma sudadera Que era la sudadera De la sonrisita Me dijo alguien No te la pongas más Porque no te traes buena suerte Y luego por otro lado Era como por mis cojines Que me la saco Pero bueno No me la he podido poner Porque eso Tenemos 37 grados Estamos muriéndonos de calor Me he puesto algo en la línea Que dice que ser amable Es mágico Así que a ver si me da suerte Y luego me he puesto unos leggings Voy a subir la silla De estos cortitos Pensaba poner sandalias Pero digo Típico que si me escapan o algo No Me voy a poner zapatillas El pie sujeto Todo en su sitio Y nos vamos al carne Dios quiera Que me lo saquen No sé Cuando costamos en el vídeo anterior Supongo que en el momento En el que me dijeron Cate Pero En el momento evidentemente Gracias Cero Los dos días Se me han saltado las lágrimas He hecho un poco de puchero Y he pensado que tengo muy mala suerte Pero luego En cuanto he llegado a casa He dicho O sea Sé conducir Es más la rabia de eso De saber conducir Y que en el primer examen Me dijesen Tú conduces en tu país ¿Verdad? Es como Pues si lo sabes No para que preguntas Sino para que me suspendes Eso Que luego ya por las tardes He estado tranquila He hecho bromas Me he reído con vosotras en Instagram Y pues eso Hay cosas que en la vida No salen a la primera Y no todo tiene que salir a la primera Así que Aquí estamos intentándolo Supongo que os voy a ver A ver allí ya Porque ya os sabéis El trayecto Todas las 1500 Dios mío Qué calor Pau Y Gimel Vamos Venga corre Que nos metamos en el coche Ok Los nervios están empezando a aflorar Empiezo a verlo todo Muy negro Porque hay muchísimos coches En la carretera Ahora mismo Básicamente porque Es media hora punta O sea Son las 3 y media No es hora punta todavía Pero sí Yo creo que hay más movimiento Ahora que por las mañanas ¿No? Aquí durante el día Siempre hay tráfico O sea O tiene que ser muy temprano O pasar las 6 y 7 Que deja el tráfico Para trazar el día Y tráfico Entonces eso Empiezo a verlo En plan Que me dice Pau No tienes que ver las cosas así Y es como Joder He venido dos días Muy positiva Y los dos días He llegado a la DGT Pensando que había probado Y los dos días he suspendido Así que entiende Así que entiende Que mi positivismo No esté en su High level ¿No? Aquí vamos Ya estamos aquí otra vez Vamos a hacer el check-in Otra vez Ya tengo mi permiso Carnet temporal ¿No? Sí ¡Qué ilusión! Ya estamos en casa Y bueno Voy a cerrar aquí Este vídeo Que podía haber durado Siete meses Podía haber durado Un mes Podía haber durado Tres semanas No sabemos Por eso Porque no sabíamos Cuando me iba a sacar el carnet Pero estoy súper contenta Sobre todo No porque me lo haya sacado A tercera Que también Sino porque Sacármela a la cuarta Suponía empezar todo Desde el principio Y hacer primero los test Y luego pues Pagar desde el principio Los 38 Más los 8 Sí o no Extra Así que he pagado 38 más 8 más 8 Aquí os voy a dejar Las matemáticas Y eso Me da mucha pereza Hacer los test Las colas Para hacer los test Esperar Y encima con el calor Que hace hoy Que literal nos ha dicho La mujer que había Controlando las colas O sea antes Tienes que hacer un check-in Con tus papeles Antes de poner tu coche En fila Y nos ha dicho Menos mal Que habéis venido por la tarde Porque por la mañana Era en plan Nos íbamos a morir Y mira que hemos ido Con 37 grados Pero estábamos a la sombra Se ve que por la mañana Por ahí daba el sol Que es eso Que no me imagino Lo que tendría que ser Ir ahí durante todo el mes de mayo Sacarme el carnet de conducir Hacer cola Estoy súper contenta Súper súper contenta Así que Nada Acabo de subir Bueno no lo subí todavía Pero lo voy a subir Así que si no me seguís En Instagram Id a seguirme Porque acabo de hacer Un Reels Para contar Pues lo mismo Que os estoy contando aquí Pero allí versión foto ¿Vale? Y versión 30 segundos Y el mensaje Que quería transmitir En el Reels Que he hecho Es que Cuando queréis algo Lo echéis por eso Como que lo intentéis Que no os vengáis abajo El otro día Alguien también En los mensajes Y en las encuestas Estas que digo Que pusimos por Instagram Para reírnos De pues eso De que yo había suspendido Y como para encontrar Apoyo unos entre otros Y contar nuestras experiencias Alguien decía Lo raro es Que las cosas salgan A la primera Y es que literal Lo raro es que Igual no esto Igual esto sí Pero muchas otras cosas Es eso Lo raro es que salgan A la primera Así que si tenéis algo En mente Que os guste Y que no os haya salido Seguid pushing Y seguir intentándolo Porque tarde o temprano Si es algo que queremos Va a salir Y con esto Lo aplico a esto Pero igual con el deporte Igual con la comida Igual con el trabajo Igual con todo Y la vida Así que nada Espero que os haya gustado Este vídeo Que hayáis sufrido Y también disfrutado Conmigo Y que os hayáis reído Que os haya hecho gracia Por lo menos Y nada más Que me deis un super like De apoyo De enhorabuena Y de todo Que os suscribáis al canal Como regalo De que ha sacado el carnet Y por supuesto Compartáis el canal Para que vea Otra gente Cómo sacarse el carnet En Estados Unidos Que vayáis a ver El vídeo anterior En el que voy a sacarme El teórico Que también No tiene desperdicio Y ya está Que yo os mando Un beso súper grande Y que como siempre Nos vemos en el siguiente Chao